Saludos a todos. En una olla vamos a poner una taza aproximadamente de agua. Le vamos a agregar un puño de romero, rosemary, dos rajitas de canela y ginger en rodajas. Una cantidad generosa. También le vamos a agregar una penca entera de sábila, aloe, ya cortada y picada. Ahora dejamos que hierva por unos 15 minutos aproximadamente hasta que esté bien concentrado. Vamos a enfriar y lo pasamos por el colador. Posteriormente con la ayuda de un embudo lo ponemos en la botellita atomizadora. Y así tendremos un tónico capilar muy fuerte para estimular el crecimiento y evitar la caída del cabello. El restante no lo vayas a botar. Solo ponlo en la nevera y lo guardas ahí hasta que lo puedas usar. ¡Suerte!